y Aaron de BTS tuvo un contratiempo divertido en el set de los miembros que necesitan que ARMY vea. Aaron de BTS nunca deja de traer una sonrisa a la cara de todos, ya sea por sus palabras inteligentes, su música emocionante o un momento torpe ocasional. En un video reciente detrás de cámara de la actuación del grupo para el 2020 SBS Gallo de Jeon, Aaron tuvo un accidente que hizo reír a todos los miembros. Cinco de los miembros se escondían de la cámara mientras J-Hope estaba filmando. Suga estuvo ausente durante la actuación. Tuvieron que volver rápidamente al marco para la toma del grupo, pero cuando Aaron intentó correr, se cayó. B pudo distinguirlo fácilmente ya que estaba de frente, pero Jungkook, Jin y Jimin tuvieron que detenerse de inmediato para que no se cayera el uno sobre el otro. Esto era la definición de un efecto dominó. Los miembros fueron súper profesionales y renunciaron a la escena, una vez más llevando a cabo sus incidentes, pero una vez que terminaron, inmediatamente empezaron a hablar de la colisión de nuevo. Cuando escucharon que el equipo de cámara lo grabó en video, todos se reunieron para ver lo que sucedía. Todos le pidieron al personal que lo publicara en Bangtan Bomb y el personal escuchó sus deseos y Jin incluso le pidió personalmente que se lo enviaran por correo electrónico. Incluso Aaron no pudo contener esa risa mientras veía el video de su caída. Pidió a los editores que reprodujeran su caída en cámara lenta y se volvió aún más divertido. Al final Aaron se lo tomó con calma y no dejó que le afectara ni un poco. En cambio simplemente dijo, mientras haga reír a la gente está bien. ¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Corea o ser un idol? Primero aprende coreano. Yo te ayudaré a cumplir este sueño. Básicamente te ayudaré enseñándote coreano y con mi curso obviamente de coreano donde a veces tendremos clases que yo las voy a impartir y a veces tendremos obviamente maestros coreanos, obviamente nativos y obviamente el nivel de las clases va a aumentar bastante. Así que manda mensaje de whatsapp a este número para darte la información. Y 8 cosas que Jungkook de BTS y los personajes de anime tenían en común. 1. La forma en la que están parados. La reputación de la chica de anime de Jungkook se debe principalmente a la forma en la que se para. Las chicas de anime tienen la costumbre de pararse con los dedos de los pies apuntando hacia adentro. Así. Y también Jungkook. 2. La forma en la que corre. ¿Chica corre? Jungkook no veo ninguna diferencia, ¿verdad? 3. Chica mágica. ¿Nos ha conocido? Dale a Jungkook una varita y de repente se convertirá en una chica mágica en un mundo ordinario. En el nombre de Namjoon, Sailor Jungkook te castigará. 4. Sentado como la flor más delicada del mundo. Como una chica de anime, Jungkook no solo está con los dedos de los pies alzados, también gira las rodillas y los pies hacia adentro cuando se sienta. Chica anime. Jungkook. 5. Dormir adorablemente. Las chicas de anime siempre se ven dulces, lindas y enteramente hermosas cuando sueñan. Y también lo hace el Golden Magne. 6. Atuendos que cambian mágicamente. Sailor Moon se transforma de colegiala a marinera exploradora. Jungkook se transforma de conejito a cariño. 7. Ser demasiado kawaii para las palabras. Adorable pose, ojos grandes y brillantes. Comprueba y comprueba. 8. Esta pose icónica. Y BTS no pudo superar lo lindo que era Snowman, Suga y nosotros tampoco. Cuando BTS actuó para el concierto 2020 de SBS Gallo de June, Suga desafortunadamente estaba en pausa debido a una lesión de hombro. Sin embargo, se les ocurrió la forma más linda de representarlo durante el programa. Intentaron tres canciones para el programa de Black Swan, Lives Goes On y Dynamite para Black Swan. Jungkook y J-Hope se pusieron a bailar durante los versos de Suga. A pesar de que los miembros dijeron que se sentían vacíos, con la ausencia de Suga hicieron todo lo posible para cubrir sus partes. Pero para Lives Goes On y Dynamite tenían un propio Snowman Suga o un muñeco de nieve Suga en el set para sincronizar los labios con los versos de Suga. J-Hope estaba emocionado por lo bonito que era el decorado navideño, pero dijo que el punto focal de esta era de muñeco de nieve. Él pensó que el detalle del muñeco de nieve con un micrófono de pie era muy lindo y estamos de acuerdo. Incluso los editores no pudieron ocultar sus sentimientos sobre el muñeco de nieve escribiendo en los subtítulos. La linda sincronización de labios de Schumann Suga durante el verso de Suga. Vi señaló con orgullo que actuó un poco en el cambio entre sus versos y los de Suga. En el video finge darse cuenta de que Suga lo saluda con la mano antes de que comience su verso. Los miembros incluso se toman el tiempo para planear cómo bailarán con el verso de Suga. A pesar de que es un pequeño detalle en toda la actuación, realmente mostró cómo extrañaron a Suga y fueron considerados al incluirlo en el programa. Para Dynamite, Jimin dijo que Suga era el foco principal del escenario y estamos totalmente de acuerdo. Los miembros interactuaron con Schumann Suga tantas veces. RM incluso cambió su línea de damas y caballeros, obtuve la medicina y damas y caballeros, obtuve el muñeco de nieve. El concierto se llevó a cabo en Daewoo, que es la ciudad natal de B y Suga, por lo que fue muy especial para el grupo. Todos esperamos que Suga pueda unirse a ellos la próxima vez que actúe en ese lugar. Y estos son los 10 artistas de K-pop más influyentes de cada año durante la última década. Como celebridades, los idols del K-pop tienen mucha influencia en la cultura y los intereses de quienes escuchan su música y los siguen en redes sociales. Sin embargo, hay algunos que tienen más influencia que otros y una forma de determinar qué artista es el que más busca la gente es utilizando las tendencias de Google. Aquí hay un vistazo de la última década para ver cuáles 10 idols fueron los más buscados al final de cada año para determinar cuáles estaban teniendo la mayor influencia en ese momento. 2012 10 Tiffany de Girl's Generation 9 Timing de Shiny 8 Jessica Jun 7 CL 6 IU 5 Taeyeon de Girl's Generation 4 Seolhyun de Girl's Generation 3 Hyuna 2 Yuna de Girl's Generation y 1 G-Dragon de Big Bang 2013 Baekhyun de Exo 9 Sehyun de Exo 8 Taehyung de Big Bang 7 Seolhyun de Girl's Generation 6 IU 5 Taeyeon de Girl's Generation 4 CL 3 Timing de Shiny 2 G-Dragon de Big Bang y 1 Yuna de Girl's Generation 2014 10 Kai de Exo 9 Sehyun de Exo 8 Jessica Jung 7 Baekhyun de Exo 6 IU 5 Taeyeon de Girl's Generation 4 CL 3 Yuna de Girl's Generation 2 Taehyung de Big Bang y 1 G-Dragon de Big Bang 2015 Taehyung de Big Bang 9 Sehyun de Exo 8 Chandel de Exo 7 IU 6 Yuna de Girl's Generation 5 CL 4 Baekhyun de Exo 3 Taehyung de Girl's Generation 2 G-Dragon de Big Bang 1 Tsuyo de Twice 2016 10 Sehyun de Exo 9 Jimin de BTS 8 CL 7 V de BTS 6 Yuna de Girl's Generation 5 Baekhyun de Exo 4 Taehyung de Girl's Generation 3 IU 2 Chang'e de Exo y 1 G-Dragon de Big Bang incluso cuando los chicos de BTS ya eran bastante tendencia 2017 10 Sunmi 9 Tsuyo de Twice 8 Nayeon de Twice 7 Suga de BTS 6 Baekhyun de Exo 5 IU 4 Jungkook de BTS ya vemos a los chicos de BTS 3 G-Dragon de Big Bang 2 Jimin de BTS y 1 V de BTS bueno, entre Jimin y V siempre están compitiendo en los primeros puestos 2018 Rosé de Blackpink en el número 10 9 IU 8 Nayeon de Twice 7 Jisoo de Blackpink 6 V de BTS 5 Junko de BTS 4 Jimin de BTS 3 Lisa de Blackpink 2 Kai de Exo y 1 Jennie de Blackpink 2019 10 Nayeon de Twice 9 Jennie de Blackpink 8 Jisoo de Blackpink 7 IU 6 V de BTS 5 Junko de BTS 4 Jimin de BTS 3 Lisa de Blackpink 2 Momo de Twice y 1 Ichul de Super Junior 2020 10 Sugar de BTS 9 IU 8 Jennie de Blackpink 7 Rosé de Blackpink 6 V de BTS 5 Jimin de BTS 4 Junko de BTS 3 Lisa de Blackpink 2 Jisoo de Blackpink y 1 Enwoo de Astro que raro que le ganaron a los chicos de BTS sobre todo a Jimin 2021 hasta ahora 10 Enwoo Astro 9 Sunmi 8 IU 7 Rosé de Blackpink 6 Jennie de Blackpink 5 Jisoo de Blackpink 4 V de BTS 3 Jimin de BTS 2 Jungkook de BTS y número 1 Lisa de Blackpink 30 30 1 2 1 2 2 2 6 7 9 9 10 10 11 11